bienvenidos y bienvenidas a vintas odyssey soy alberto juárez si os gusta el escraco y las manualidades este es vuestro canal y hoy os traigo un proyecto invernal con este frío que está haciendo ahora de repente me voy a acercar un poco a la cámara con este frío que está haciendo ahora de repente es lo que más apetece estar en casa y hacer pues nuestro hobby nuestra manualidad lo que más nos guste scrapbook bordado cartonaje yo que sé aquí en este canal vas a encontrar un montón de contenido gratuito para disfrutar de él y el proyecto de hoy vamos a hacer un álbum bastante grande ahora que es muy chulo donde yo voy a guardar las fotos es un algún pensado para guardar fotografías de ir a esquiar de ir a las pistas de esquí a la nieve a esquiar o no que eso ya cada uno pero si tiene la habilidad para hacerlo no yo no y la verdad que la portada está bordada como aquí podéis ver hasta unas cuantas horas bordando más o menos calculo que ha tardado unas cinco o seis horas en hacer el bordado el patrón las instrucciones para bordar lo sencillas y cómo hacer esta etapa lo tenéis en vintage odyssey friends es vintage odyssey friends es un espacio exclusivo en mi web en el que sólo las alumnas de los cursos online de estos últimos años tiene acceso inmediato directo totalmente gratuito para ellas en el que pues tiene un montón de contenido gratuito un montón de contenido de todo tipo en como por ejemplo este patrón de las instrucciones el vídeo tutorial de cómo hacer la etapa etcétera sólo para ellas así que si eres alumna de algunos discursos online desde el 2020 tienes el acceso ya directo que no y queréis aprender a bordar os recomiendo el curso online recuerda es un curso online súper completo en el que sea cual sea tu nivel aunque no hayas cogido nunca una aguja vas a aprender a bordar por ejemplo para abordar esto porque en realidad son tres puntos tenemos cordón punto de relleno y uno francés si es que con muy poquito hemos hecho todo esto por cierto el patrón tiene la lista de colores que siempre me preguntáis y en la vista de materiales la tela etcétera no me enrollo más vamos a empezar a hacer este álbum por cierto lo voy a enseñar bueno por un lado no me digáis que no es divina está súper cinta para hacer el lazo es una cita que compré hace muchos años pues es que la compré en el 2019 2008 2010 como muy tarde en una tienda que ya no existe que traía cosas como nadie ha traído que se llama tabi scrap en la tienda buscarla google que aún no encontraréis información de aquella tienda que estaba en valencia era increíble yo nunca he visto la tienda más bonita ni la veré y tenía cosas alucinantes como por ejemplo estas cintas tan chulas que son de una marca americana que yo de verdad imploro a tiendas españolas que las vuelvan a tener porque son divinas súper anchas como a mí me gustan y dentro por cierto las hojas son de acetato las vamos a hacer con todas las hojas de acetato pues nada me estoy enrollando al final lo sé lo siento vamos con ello por cierto el papel de mi colección me lo voy a literal gris más que aunque sea una colección navideña pues hay papeles que sirven para todo vamos a ello no me arroyo más y vamos a empezar con los materiales necesitaremos dos planchas de 6 x 8 pulgadas una de cartón gris de un milímetro y medio y otra de cartón gris de dos milímetros vais a ver que parece que no tiene todo sentido más o menos en centímetros viene a ser unos 15 por 20 centímetros aproximadamente y luego tengo una pieza de papel kraft de 200 gramos de 6 x 20 centímetros o lo que es lo mismo 8 x 2 y 2 octavos o 3 octavos o algo así de pulgadas esto es para hacer la estructura base que vamos a coger voy a coger este papel de mi colección mery little christmas que como os decía va perfecto corto una pieza de 23 centímetros es decir centímetro y medio más arriba y abajo más grande y ahora lo que va a hacer es medir el ancho que voy a necesitar voy a medir centímetro y medio arriba y abajo y a uno de los lados voy a coger la trasera el lomo como decía de 6 centímetros así que voy a añadir centímetro y medio para que me quede 0 75 a cada lado entre lomo y tapas eso es lo que se llama cajo o disagra ese espacio y luego añadiré dos centímetros más que será con lo que una a la tapa delantera la tapa delantera es la de milímetro y medio diréis porque una tapa es más gruesa que la otra porque la trasera no va a tener más mientras que la delantera encima irá luego el bordado por eso luego añadiré más grosor y por eso elijo un cartón menos grueso como os decía habéis hecho esa marca ahora añado a seis centímetros uno y medio más es decir siete y medio y añado dos centímetros más y desde ahí corto porque eso ya corto y tengo para formar la pieza para pegar es muy sencillo la verdad tener las medidas y la verdad que no tiene ninguna complicación así que nada mido esos siete centímetros y medio marco ahí con el lápiz me quedan esos dos centímetros con lo que uniré a la tapa delantera en este caso que es la de milímetro y medio de trasera dos milímetros y en medio pegaré centrado el lomo que lo hecho en papel craft de 200 gramos siempre el lomo me gusta hacerlo en papel en un material menos grueso que las tapas para que así sea flexible y poder abrir y cerrar mi álbum sin ningún problema así que nada con la de encuadernar y a montar la estructura como me habéis hecho me habéis visto hacer mil veces así que no me enrollo más y Gracias por ver el video. 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 Como os decía, voy a utilizar páginas de acetato. Así que tengo aquí los acetatos de este año, de esta colección y también de la del año pasado. Me sirven todos los acetatos. Voy a necesitar en total 6 páginas. Podéis sustituirlo por el material que queráis. Pero quiero que lo veáis en acetato para ver cómo lo haría yo. Así que voy a cortarlo de alto a 19 centímetros y medio. Perdón, estoy un poco resfriado. Ya os digo que yo esté frío, lo llevo fatal. 19 centímetros y medio de alto y luego voy a doblar a 14 y medio y cortar a 29. Para que doblar justo a la mitad. El acetato, si es de buena calidad, con un buril finito podemos presionar y luego doblar muy fácilmente. Eso sí, hay que tener en cuenta una cosa. Cojo el buril y como os decía, presiono sin más. No se va a romper. Este acetato es de muy alta calidad y va a funcionar perfecto. Corto a 29, justo doblado a 14 y medio y 14 y medio a 29. Y ahora, si presiono por este lado, doblo alejando, ¿veis? Hacia afuera. Y de esta manera hago todas las páginas. Voy a coger otro acetato, el del año pasado. Esta pieza sobra. La guardo, que ya servirá para algo. Este es el acetato del año pasado, de Let It Now, de la colección de Navidad del año pasado. Que lo tenía por ahí guardado, que me había sobrado. Y la verdad que va genial también. Y queda muy chulo. Va perfecto con esta temática invernal. Así que nada, igual corto y hago 6 páginas en total iguales. Por la pieza que voy a coser. Tela de encuadernar. Una pieza de 10 por 23 centímetros. Doblo. Marco primero 2 centímetros a cada lado. 2 centímetros a la izquierda, 2 centímetros a la derecha. Y marco con el lápiz, esos 2 centímetros. Recuerda, la pieza de tela es de 10 por 23. ¿Veis? Marco ahí. Para saber, esos márgenes que me quedan a la derecha y a la izquierda, será la pestaña con la que luego se una a las tapas. Una vez tengo estas dos marcas, lo voy a ir diciendo poquito a poco para que me vayáis siguiendo. Marcaré arriba y abajo centímetro y medio. Ese centímetro y medio, pues será con el que luego haga las cabezadas. El que iré para adentro. Así que arriba y abajo centímetro y medio. Y marco también con el lápiz. Es muy sencillo, en realidad, las medidas. Y ahora me queda en el centro exactamente 6 centímetros. Que es exactamente el tamaño del ancho del lobo. Y ahí es donde voy a coser los 6 librillos. ¿Cómo voy a hacer? Pues voy a hacer 6 líneas para tenerlas claras. Y las voy a hacer dejando primero desde la línea de 2 centímetros, medio centímetro. ¿Veis? Cabe ahí justo centrado. Y va a ser cada 1 centímetro. Es decir, si ahí tengo yo más o menos marcado. Lo voy a hacer cada vez justo a 20. Esclavado. Queda medio centímetro. Bla, 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 bla. Estoy comprobando no sé muy bien qué. Bueno, voy a primero marcar dónde van los agujeros. Así que a 2 centímetros de cada lado. Y luego a 4 más. Es decir, a 2, 6. Y a 2, 6 desde cada lado. Esto es para luego hacer los agujeros. 2, 6. 2, 6. Y luego ahora voy a hacer las 6 líneas verticales donde irán cosido cada uno de los librillos. Esto es a 2, 6 y desde el otro lado igual a 2, 6 contando desde el centímetro y medio, como habéis visto. Y las 6 líneas. Lo que os digo, ahí hay 6 centímetros. Así que dejo medio centímetro a 1,5, 2,5, 3,5, 4,5 y 5,5. Y esas son las 6 líneas. A 0,5, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Y me vuelve a quedar medio centímetro hasta el final. Ahí van las 6 líneas. Con las marcas que he hecho, marco y hago los agujeros. Con las marcas que he hecho, marco y hago los agujeros. Con las marcas que he hecho, marco y hago los agujeros. Estas marcas me van perfecto para saber dónde van a hacer los agujeros. Cojo un punzón, hago los agujeros y una vez he hecho los agujeros con un punzón, lo que tengo que hacer también es en las páginas de acetato. Y eso también de nuevo con un punzón. Centro la página de acetato, hago la primera. Como el acetato es bastante transparente, puedo ponerlo encima y marcarlo. Y luego me voy ayudando de un acetato con otro para hacer los 4 agujeros en cada uno de los acetatos. Y una vez tengo todos los acetatos preparados, agujeros, a coser. Voy a hacer un cosido muy simple. Nada, cosido en 8, que digo yo, el de ida y vuelta. Así que cojo más o menos dos veces y media, que vaya holgadito. El acetato ya te digo yo que si es bueno, como es este caso, podéis tensar súper bien el hilo y no va a haber ningún problema. Yo utilizo este hilo de algodón que ahí me encanta. Blanco es grueso, da bastante juego. Así que empezamos por detrás, por uno de los extremos. Y nada, la verdad que el cosido es muy fácil. Lo único que tengo en cuenta es que si uno empiezo, digamos, por arriba, el siguiente librillo empiezo por debajo. Empiezo por el otro extremo, ¿vale? Y así los nudos me quedan alternados, porque acabamos con un nudo doble por detrás, para que así luego no se vea el nudo. Os dejo con que veáis el cosido, que es muy sencillo. Importante, ir tensando bien todo el rato. ¡Suscríbete al canal! 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 Y lo que os decía, veis que aquí el nudo está al otro lado. Así que nada, a coser los seis librillos iguales, las seis páginas, quedan súper chulos. Muy bien hecho. Y ahora para la parte trasera, cojo otra pieza de papel craft, de unos 200 gramos también, o papel craft o cartulina que tengáis básica, no se va a ver luego, y lo voy a pegar en la parte trasera. Ahí, mide exactamente, mide exactamente 20 por 6 centímetros, va ahí pegado, así que nada, como están los hilos y todo, hay que darle bien de cariño. Además, como siempre digo en invierno, yo que pongo la calefacción a tope porque soy muy friolero, el pegamento, hay que poner más pegamento de lo normal porque se seca muy, muy rápido. Así que lo pongo ahí y ahora con ayuda de la plegadera voy dándole bien entre todos los huecos para que quede bien pegado. Y cuando lo tengo vamos a por la cabezada, así que necesito dos trocitos de cuerda, cuerda bastante gruesa para que dé volumen, y voy a cortar en la parte de arriba y abajo, aquí lo vais a ver, aquí en recto, y aquí al otro lado en recto, y aquí con un poquito de ángulo. ¿Veis? Un pelín de ángulo para que quede de esa manera esta pestañita con un poquito de ángulo. Y arriba y abajo en recto. Pongo cola de encuadernar, pongo la cuerda, presiono y me queda arriba y abajo una cabezada como de encuadernación clásica perfecta. Y arriba y abajo en recto. Y arriba y abajo en recto. Corto el sobrante de cuerda, una de estas seca y ahora a montar. Y esto es muy fácil. La cola de encuadernar va en la pestaña de dos centímetros. Lomo contra lomo no lo pego. Tiene que quedar suelto para que pueda abrir bien las páginas y mi álbum tenga flexibilidad y las páginas pueda abrir perfectamente por mucho que las llene. Así que cola de encuadernar en ese espacio de dos centímetros y va pegado, pegando eso sí, es decir, hasta el tope, pegando ahí y lo pego. Muy fácil. ¡Gracias! 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 Mirad que queda súper bien encajado entre el cajo, todo perfecto. Encima como el papel es de tan buena calidad veis que queda perfectamente marcado, que no se me va a quebrar nunca. Así que una vez ya lo tengo en la estructura, vamos a pegar lo que serían las guardas, a forrar la parte de dentro de la tapa delantera, porque esto es un poquito especial. ¿Qué pasa con esta tapa delantera? Que tiene que ser un poquito más grande, porque quiero forrar los bordes del cartón, así que arriba y abajo y a la izquierda cortaré un centímetro más. Así que voy a cortar una pieza de 16,5 x 23 centímetros. Va forrado arriba y abajo porque luego va la tapa encima bordada. Cojo este otro papel que también es de la colección de este año que va perfecto y la parte trasera, pues una pieza, lo que me queda, de unos 14,5 x 19,5 x 20 centímetros y pegaré la parte trasera. ¡Gracias! 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 ¿Veis que raro estoy forrando como al revés la tapa? Sí, es que la tapa por delante irá la pieza bordada. Esta es la tapa por detrás, pero como se ve, quiero que se vea bien los cantos del cartón y todo, que queden bien forrados. ¡Gracias! 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 Una vez lo tengo y antes de pegar el bordado, en la parte delantera, la tapa delantera, voy a pegar esa unión entre tela y papel, a mí me gusta que quede bonito ese remate, así que voy a pegar una tira de medio centímetro de papel dorado, de cartulina dorada, que bien va el craft glue de precisión en este caso. La tapa trasera la iba a poner, pero no, porque yo creo que la tapa trasera luego seguramente ponga algún bolsillo o alguna cosa, así que por ahora lo voy a dejar sin nada. Y una vez, lo iba a poner también, pero no. Ahora sí, voy a poner esta cinta, que me encanta, antes de pegar la tapa delantera. Antes de pegar la guarda de detrás tenía que haber pegado la cinta, pero se me ha olvidado. Luego veréis ya cómo arreglo eso. Así que, parte delantera, pego centrada la cinta, luego como va pegada encima la tapa bordada, no se verá ese espacio entre la cinta. Y la tapa trasera lo voy a hacer pues como se ha hecho toda la vida en encuadernación. Voy a hacer un... no sé cómo decirlo, una raja, sí. Voy a cortar justo el ancho de la cinta, que son 4 centímetros, a unos 2-3 centímetros de profundidad en la parte trasera y saldrá por la parte de atrás. Como ya he pegado la guarda, pues se ve, pero ya me inventaré algo para taparlo. ¡Gracias! 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 Hago esa raja, ahora meto la cinta y por la parte trasera lo pego. Luego encima iría la guarda y no se vería. En mi caso, como la guarda ya la ha pegado, pues ya pegaré yo ahí algo, me inventaré algún bolsillo, alguna cosa para que no se vea. Música Eso sí, en la parte de ahí, para que esa marca quede bien, voy a pegar una piececita de cartulina dorada de 4 centímetros. La pego sobre el cartón, no sobre la cinta, porque si la pego sobre la cinta, luego la cinta al moverse se me acabará despegando. No me digáis que no queda perfectamente rematado, así que ahora ya sí que sí, tapa delantera, cola de enguadernar hasta aburrirme, en la tapa abordada también voy a poner un poquito de cola de enguadernar y a pegar una pieza encima de otra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora ya tenemos terminada toda la estructura. Os aconsejo poner un poquito de peso encima No pasa nada porque se chafe un poquito el bordado Dejar el peso para que quede bien seco y bien pegado Estas dos piezas Y ya tenemos nuestra estructura Bueno y ahora si Hasta aquí el tutorial de hoy Mirad como ha quedado el álbum final Queda super chulo El remate detrás de la cinta Me falta un, pero como lo tengo que llenar Tapar esta parte de aquí Algo me intentaré, algún bolsillo O similar, todas las hojas de acetato Cosidas, pues las tengo ya listas Para llenar, así que Este fin de semana me voy a la nieve a disfrutar Hacer un montón de fotos Y luego llenar el álbum, os enseñaré el proceso De como lleno el álbum por aquí Yo creo que este lomo le vamos a poner algo también Nos vemos en el próximo vídeo Espero que hayáis disfrutado un montón Y ya sabéis que para seguir disfrutando de este vídeo Y de muchísimos más, no olvidéis Suscribiros al canal, darle me gusta Dejar vuestros comentarios y todas estas cosas que la verdad Vienen super bien y me hacen un montón de ilusión Nos vemos en el próximo tutorial Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!